Chalemi Johnson ¿Quiero comerte yo todos los días? Me enamoramos con los bebés Nada, nada ¿De Grupo Frontera? ¿Mamá? Grupo Frontera Es la de Bebé Dame De Grupo Frontera Bueno, un aplauso, un aplauso Chalemi Johnson Todo, toda la libreta Aquí traigo la de Gustana Es el peso pluma ¿Peso pluma? ¡Vamos, Raza Chin! Estuvo cerca ¿De quién dijiste que era? ¿Del peso pluma? Yo era peso pluma Está bien fácil Estas noches Esos días Es que no voy a creer Vendedora de caricias La carencia ¿Y luego? No ¡Ay, yo fácil! ¡Ay, yo fácil! Vendedora ¿Romper? ¡No! ¡No! La dosis perfecta La dosis perfecta A ver ahora ¡Toma! Te vas a ganar 50 pesos Por cada rola que adivines Si te equivocas Te llevas lo acumulado, ¿va? Ánimo, ánimo Chale, DJ Johnson Ya está preparando Acá la rola ¿Santís algo lindo Por mí de la factoría? ¡No! ¿Cómo se llamaba? De la factoría ¡Sí! ¡Toma! Chale, mi DJ Johnson Desvelado de Bobby Pulido ¡Eso! Excelente Ya lleva 50 pesos, raza Ah, la verga Es de la Rosalía ¡No mames, no! Está bien fácil Baby ¡No! ¡Chip! La rola se llama Despechada Pero le damos Su cincuentón Que se ganó Ahí está, carnalazo ¿Qué vas a hacer Con ese cincuentón? Un acabón montadorito Otro, otro se va allá Para que se compre dos Otro cincuentón Para el otro acababa Arrasa, ánimo Está en sobre Ahí nos vemos Bueno, racita Ahí tenemos aquí A la siguiente participante Es la mejor Esta canción es la mejor Está bien fácil ¿Sabes de quién es? ¿Alguien? De María José, ¿no? De la quinta Yo iba a decir Paulina Rubio El soldo regresa De la quinta estación Échale mi DJ huevo ¡Hala! Dice que eras belicón El radio cochinero ¡No! Que de radio cochinero ¡No! La de marca registrada Esca terraza De marca registrada Te explico las reglas Por cada rola que adivines Te ganas 50 pesos El nombre exacto Y si te equivocas Te llevas lo acumulado ¡Vámonos! Con vasito y todo Échale, échale Un aplauso en el chuntaro Está el del gran silencio Señor Estos niños no tienen cultura ¿Vas a adivinar todas? Pues a ver si puede Bélicas del peso pluma A ver, vamos a ver ¿Qué es belicón? Un fin de semana de... Sí, pues ya le atinó al nombre Fin de semana eso Ya llevan 50 pesos rastánimos A ver esa, a ver cuál es esa Es este... Es la de... La de Piqué De esta Shakira ¿El nombre? El otro artista El otro artista Este... Piqué Ese es el exesposo No La hacemos válida La hacemos válida Es el volumen número 53 De Bizarrap con Shakira No, de Shakira con Piqué Güey, así Es un clásico Ya no tomaré ¿Cómo? Ya no tomaré Bravo, raza ¿Y todo para qué? Vale, raza Se llevó 100 pesos Eso Te vas a ganar 50 pesos Por cada rola que adivines, ¿va? Un placer para todos los bailadores Con esta rola Un placer, un placer Bravo, raza Ya llevas 50 Ánimo Está bien fácil JGL Siempre pendientes Peso pluma, raza Siempre Al premio Era esa, güey Su premio porque adivinó una rola Ok, Ricardo dijo que va a adivinar todas Vamos a ver si es cierto A ver, a ver, a ver Ay, papá Son los cumbia kings Es la canción de fuego, raza Todo un himno Tenemos aquí al siguiente participante Chale, millón son Chate ese rolón Un rolón, un clásico Ya no vamos a la discoteca Es de Hombre G Ajá Pero no recuerdo cómo se llama Ya pasó como cinco veces el coro Bueno, es la de Hombre G El ataque de las chicas cocodrilos Estuvo cerca Ya tenemos a las siguientes participantes ¿Cómo se llaman? Alexandra Alexandra y... Mía Vámonos, raza Con Melinda Es un clásico, es un clásico A fuego lento ¿Cuál es? No, no Lento Se llama Muriendo lento A ver, ponte unas buenas, Johnson BRC, ¿no? BRC BRC de peso pluma, raza Para el avión El venado El venado Ya llevan 100 pesos, raza Excelente, ánimo ¿Cómo se llama? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Eso, excelente Ya llevan 150 Chindi, raza El doctor Me aplicará cirugía Me sacará el corazón Y trasplante de cá A ver, ¿cuál era Johnson? Nada más y nada menos Que siten el quirófano de panda Y acá están los otros 50, raza Sale, carnales Que estén bien ¿Sobres? ¿Qué van a hacer con el premio? Unas drogas o algo Toma No te doy otra más Porque Ey, qué rollo, razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales, raza Así es Acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos, raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN